Y damos la bienvenida a este 2024 con el programa juvenil sin rodeos, su espacio juvenil en Unión Radio Guatemala. Me alegró bastante poder tener su compañía el año pasado y espero de corazón siga así este 2024. Y vamos a iniciar con un tema que nos genera, no sé, tal vez una oportunidad para abrirnos camino a algo nuevo. Y se llama tal cual, nuevas oportunidades. ¿Qué te parece si lo conversamos? Hablemos sobre lo bueno que será dejar ir a una oportunidad. ¿Será que eso es malo? ¿Podemos recuperarlo? ¿Vendrán más oportunidades a nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar a identificar que perdimos una muy, muy buena oportunidad? Quédate con nosotros, comparte este programa en Facebook y YouTube. Nos encuentras como Sin Rodeos Unión Radio Guatemala o nos acompañas a través de la radio. Vamos a este programa con nuestra invitada de hoy. Y le damos la bienvenida al 2024 a nuestras vidas con un programa más de Sin Rodeos, el programa de Unión Radio, su espacio juvenil, para que lo puedan escuchar y compartir. Hoy tenemos un tema que nos va a alentar a iniciar con todo este 2024 y es sobre las nuevas oportunidades. Me imagino que en algún punto tuviste que velar por oportunidades este nuevo año. Tenías que tomar una decisión, te enfrentaste con dos caminos distintos y dijiste, ¿cuál será una buena oportunidad? Bueno, hablemos de eso, evaluemos cuál es una buena oportunidad y para eso me acompaña nuestra querida invitada en el Espacio de Sin Rodeos, Lidia González de Norato, nuestra psicóloga clínica de hecho de Unión Radio. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias Gaby, feliz año nuevo Gaby. Gracias. Feliz año nuevo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Es una nueva oportunidad, ¿saben? En algún momento se hace como referencia, ahorita es una hoja nueva. Tienes una hoja en blanco para poder escribir y hacer nuevas experiencias, nuevas oportunidades, puedes adquirir nuevos aprendizajes. En realidad todos tenemos una hoja nueva donde podemos empezar desde cero. Claro, y bueno, de eso hablemos. ¿Será que es importante tener una hoja en blanco que empezar a escribir, rayar, pintar? Ahora, para iniciar con este programa, Lidia, ¿nosotros debemos buscar las oportunidades o será que un ser divino nos la envía? En este caso, nosotros que somos creyentes, Dios. Ok, ¿qué es lo que sucede en estas ocasiones, Gaby? Que todos, 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 a todos nos pasa que empieza el año nuevo y empezamos a ponernos como metas. Buscamos nuevas oportunidades, a veces buscamos cambiar de empleo, cambiar hábitos, pero ¿qué es lo que sucede? A veces nos topamos con personas que son muy bendecidas, llamémoslo así, que todo les sale muy bien. Cualquier cosa, cualquier cambio que hacen, todo les sale maravilloso. Pero hay otras personas que están buscando oportunidades y nunca salen. ¿No te ha pasado que te has topado con personas que en algún momento, este, estoy esperando? Como que si siempre tuvieran suerte. Exacto, y otras que como que no tuvieran suerte. Ajá, como que siempre son de mala suerte. Exactamente, y nunca sale nada bien. Y entonces uno se pregunta, ok, ¿por qué a mí no me toca? ¿O por qué a él sí? ¿O por qué a ella sí le toca y por qué a mí no? ¿Cómo le hago yo para venir y ver cuáles son mis oportunidades y afianzarme de ellas? Albert Einstein mencionaba una frase que me fascinó, Gaby. Y es que él decía que las dificultades las debes de ver como oportunidades. Ah, qué curioso. Sí. Porque entonces las personas que se sienten desdichadas, estás diciendo, que son las que más oportunidades pueden llegar a tener. Exactamente. El asunto es cuál es la perspectiva que tú tienes de eso. ¿Por qué? Porque puede ser que te despidieron de un nuevo empleo y tú lo veas como que, ah, se me acabó el mundo. Pero una persona con diferente concepto de vida y si ve la vida con una perspectiva más positiva, no por positivo de, ah, todo me va a ir bien. En tu siesta. No por positivo, exacto, real. Podría venir y ver eso, ok, entonces busco otro trabajo donde me puede ir mejor. O sea, las dificultades las puedes cambiar y ver que en algún momento pueden ser oportunidades de cambio. Los cambios son maravillosos, Gaby. Las oportunidades pueden venir, el asunto es que a veces nosotros mismos nos ponemos el piecito, nosotros mismos nos botamos y no vemos que todo lo malo que en algún momento, llamémoslo malo, pero en realidad no es así. Que todo lo malo que nos está pasando lo vemos como en realidad algo malo y ahí nos quedamos, nos estancamos. No lo vemos como una oportunidad de poder realizar algo distinto, algo diferente y saben, los momentos más dificultosos de la vida te hacen ver cuáles son en realidad tus habilidades y potencializas más a qué o que en algún momento tal vez tenías escondido. Bueno, y qué curioso porque entonces uno de los, a los que les podemos llamar fracasos puede llegar a ser una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos. Exactamente. Y eso se le puede llamar encontrar oportunidades, es decir, en la vida se encuentran las oportunidades, se buscan o llegan, llegan a mí. ¿Cómo funciona eso? Yo digo que es de ambas, porque... Puede ser ambas. Sí, porque pueden llegar a ti, hay gente que el trabajo le llega y hay otros que lo tenemos que buscar, pero tienes, es que saben, en realidad tú solito, solito, solito te recomiendas a la vida. Si tú haces las cosas bien, eres honesto, tienes valores, eres puntual, tienes buenas relaciones interpersonales, las oportunidades vienen, pero si eres todo lo contrario, en algún momento eso pueda topar. O sea, ¿a quién va en algún momento darle un empleo a alguien que no está bien emocionalmente? Y no es que quiera venir y minimizar lo que estás pasando, porque no es así. El asunto es que nos evaluemos ahorita en esta nueva oportunidad quién soy, qué puedo dar para que las oportunidades vengan, se me abran puertas, o si no yo las busco y al verte quién eres, sí, contratémoslo. Sí, hagámoslo, con ella sí, porque te vas conociendo y tú eres solito tu carta de presentación. Y bueno, si de pronto tal vez llega uno de esos fracasos y me quedé sin trabajo y me siento cómoda en lo que estoy pasando y digo no voy a trabajar por un buen rato, pero llegan oportunidades de trabajo y muy buenas oportunidades de trabajo, pero me siento tranquila y como estoy ahora desempleada, ¿estará bien sentir ese confort y dejar ir esas oportunidades o son únicas? Las oportunidades en la vida se dicen que son únicas, pero a veces Dios es tan misericordioso que vuelve a tocar la puerta, pero sí hay una zona de confort y esta zona de confort en algún momento puede ser demasiado limitante. Porque no solo es la zona de confort, sino que es tu conducta y cómo te sientes, exactamente como tú lo decías, yo me siento bien, entonces no trabajo, el comportamiento es no trabajo, aquí me queda, está bien. Pero eso puede ser un limitante para que tú veas tu potencial y saben qué es lo que sucede, que esta zona de confort es tan de confort que en realidad lo que es, es miedo, esconde un miedo. Es como un escudo, ¿no? Exactamente, como aquí quedémonos, mejor aquí quedémonos, aquí está bien, exacto, en realidad es un limitante para saber quién eres tú en realidad y porque vas a tener miedo a explorar quién eres tú y las capacidades que Dios te ha dado, ¿por qué vas a quedarte ahí? No, aquí quedémonos, como un viejo refrán, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, pero en realidad es un limitante, ¿por qué no conocer, venir y salir de esa zona de confort? ¿Y se necesitará algún tipo de inteligencia, Lidia, para tomar ese tipo de actitud? ¿Por qué? Si por ejemplo yo digo, bueno, está bien, voy a tomar la oportunidad y voy a avanzar y a descubrir y a conocer y a explorar, pero sucede fracaso tras fracaso, no me sale, ah, este sí me salió, pero el siguiente no me sale, ¿y tendré que tener yo una inteligencia para poder enfrentarlo y a pesar de eso seguir? Es que en realidad, Gaby, lo que tendrías que hacer es conocerte, quién eres tú, tu autoestima va a jugar aquí algo bien determinante, ¿por qué? Porque la autoestima no es solo lo que veo, la autoestima es quién eres, si tú conoces tus, todas tus fortalezas y todas tus debilidades que en algún momento se convierten en retos para poder mejorar, o sea, cosas que mejorar, tú tienes que conocer quién eres, con eso, con lo que tú hablabas de inteligencia, definitivamente la inteligencia emocional va a estar muy presente aquí, ¿por qué? Porque, ¿cómo voy a venir yo? Y fracaso tras fracaso, o sea, algo estás haciendo mal y si tú no cambias el proceso, te va a volver a pasar lo mismo. Sí, es un aprendizaje, ¿no? Bueno, no salió como esperaba, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿Soy yo? Algo hice mal que lo debo de cambiar. Hay un patrón en mí que se está repitiendo por cada oportunidad que está sucediendo y ahí puede entrar también el autosabotaje, ¿verdad? Exactamente, el autosabotaje va a estar presente, ¿por qué? Aunque, ay, ay, te hizo ruido. Sí, me hizo ruido, porque es que puede ser tal vez un momento en el que estás demasiado segura de lo que vas a hacer, en este caso nosotras, pero si tú eres chico, seguro, de lo que vamos a realizar en ese momento, pero está esa vocecita ahí adentro de no se va a poder, no se va a lograr, aunque tú estés demasiado segura de lo que vas a hacer, si lo planeas de todo, lo tenés todo listo, ¿esa voz siempre va a existir en nuestra mente o es algún, digámosle, defecto que generamos nosotros mismos? En realidad es tu diálogo interno. ¿Y es normal tener? Sí, todos tenemos un diálogo interno negativo y positivo, todos. No es que seamos pesimistas, por ejemplo. Para nada, al contrario, todos lo tenemos, el asunto es que a quién le pones más atención. Si le pones más atención al no, Gaby, no te va a salir, no te va a salir. Pero si tú lo dejas por allá y vienes y dices, bien, Gaby, va a salir, va a salir, y tal vez no va a salir perfecto, pero te salió y está bien, a la próxima lo vas a hacer mejor, pero tú tienes que identificar esos dos diálogos y el negativo siempre va a estar presente, ese siempre va a estar presente. Tú lo tienes que identificar, tirarlo por un lado y ponerle atención al positivo, pero como hablábamos, no de un positivo así de, ay, todo me va a salir excelente, no. Excesivo, enfermo incluso. O sea, entender que en algún momento las cosas no salen como uno quiere, pero tranquilo, no pasa nada. O sea, si no salen es porque no te convenía. Si no te llaman es porque no era tu lugar. Si diste lo mejor de ti y sabes que lo hiciste bien y no te llamaron, llamaron o no salió la relación o algo no pasó, no pasó como tú querías, tranquilo. No era el momento, llegará, tranquilo, no pasa nada, las oportunidades vienen, pero tienes que estar bien seguro de que diste lo mejor de ti para poder decir, ok, no pasó por esto, pero si no diste el 100 y esperas un resultado de 100, no va a ser así. Bueno, esto es nuevo para mí y es una información que me voy a guardar, entonces cada vez que vaya a iniciar algo nuevo que me propongo, tengo que ser consciente que voy a tener un diálogo positivo y uno negativo. Exactamente. Pase lo que pase. En todo lo que haces, Gaby, en todo lo que haces, inclusive desde que te levantas, tú tomas decisiones, me baño o no me baño, me cambio o no me cambio, desayuno o no desayuno. O sea, la vida es de constantes oportunidades, decisiones, exactamente. Entonces tú decides y tu diálogo, quiero que lo hagan en casa, pero tú te levantas y es como, me baño o no me baño, y tu cabeza, no, te bañas, hay frío, listo, le hiciste caso, ¿sí o no? Sí, ¿qué voy a comer? No, eso no se me toque, lo comí ayer. Exactamente, entonces ese diálogo tú lo vas a ir conociendo, en realidad eres tú el que te estás hablando, es tu inconsciente el que te está haciendo ahí como, óyeme, escúchame, ¿sí? Y cuando ya... Te está tratando de llamar la atención. Exactamente, y cuando te dice, sí, bañate, oye, tienes grabación, entonces nos bañamos, ¿me entiendes? Nos arreglamos. Ok, bueno, ¿y qué sucede cuando le hacemos caso a ese autosabotaje? ¿Cuándo podemos identificar que dejamos ir una buena oportunidad, Lidia? Una de esas que no regresan a nuestras vidas. Eso qué duro es. Es doloroso. En todas las áreas de nuestra vida. Sí. Es que siempre va a haber una palabra, hubiera. Hubiera dicho, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo hice? ¿Saben que a mí me acaba de pasar con algo bien insignificante, podría decirse? Ajá. Me reuní con amigas de la universidad, y mi amiga se tomó foto con el regalo con nuestra amiga, somos tres. Y yo quise ponerme y no me puse. Y entonces cuando ya mandaron las fotos, yo, pero ¿por qué no me puse? Me hubiera puesto. Me quedé con la intención de quererlo hacer. Es algo bien insignificante, pero cuando es una decisión, te empiezas a hacer como dices tú, ruido. Y entonces viene un sentimiento, y este sentimiento no es tan bonito, el sentimiento de culpa. De la culpa. Cuando la culpa viene, ya te dice. De la hubiera y la culpa que se van de la mano, ¿verdad? Ellos dos van juntos. Entonces cuando te viene, pero ¿por qué no te vestiste mejor para la entrevista? Pero ¿por qué no fuiste más seguro? Hubieras dicho esto, hubieras estudiado más, hubiera elegido, decidido, sentarme esa tarde que tenía tiempo a leer un poco más. Sí, tiene todo que ver. Exacto. Y es una cadenita, ¿no? Que se va desenlazando hasta el punto en el que se hace tan grande que ya nos pesa. Exactamente. Porque en principio una decisión tan chiquita pudiera decir, como dijiste, es insignificante, asamblevista. Pero eventualmente tiene su repercusión, ¿no? Sí, porque te genera como culpa. O sea, te genera. Y imagínate que yo ya no me vuelvo a juntar con ella si no tengo una foto de las tres con un regalo. O sea, esos pensamientos pueden llegar a tu cabeza con algo muy sencillo, pero si es una oportunidad muy grande, se hace una bola de nieve tan grande que ya no la pasas tan bien. El sentimiento de culpa puede llegar a generarte una ansiedad espantosa. Y esa ansiedad te puede llegar a generar una depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque se te fue la oportunidad de tu vida. ¿Y cómo enfrentamos eso, Lidia? O sea, que de pronto tal vez en el momento para nosotros era demasiado insignificante y dijimos, no, a lo mejor mañana nos reunimos de nuevo, como con tu caso, y nos tomamos una foto. Pero sucede que pasó un mes y no se han visto. O un año. O un año. O viene la pandemia. Y tú lo sigues pensando. Sí. ¿Cómo se supera esa pérdida de oportunidad, llamémosle así? Ok. Simplemente, la palabra que siempre hemos utilizado en algún momento como para psicoeducarnos, aceptación. Aceptar que en algún momento dejaste ir la oportunidad y dejarte de culpabilizar. O sea, ya pasó. No, no puedes hacer absolutamente nada. O sea, se queda atrás. Y recuérdese que la depresión es exceso de pasado. Entonces, esa depresión viene porque tú estás al hubiera, al hubiera. Y la ansiedad es como que voy a, 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 y no vas a hacer nada. Porque a veces hay cosas que no tienen, no están bajo tu control. Claro. Entonces, tienes que tener muy bien en claro cuál es tu realidad y dejarte de culpar. ¿Qué va a venir otra? Aprovechala. No te autosabotees. Muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos vencer el miedo a las oportunidades? De pronto, a lo mejor no tomamos esa decisión, no tomamos esa oportunidad porque sentimos que no vamos a poder con ella. Entonces, mejor ni la tomo. Pero, al mismo tiempo estoy dejando ir una muy buena oportunidad que me va a ayudar a superarme profesionalmente. Por ejemplo, ¿cómo vencer ese miedo al decir no siempre? Exacto. Ok. ¿Cómo vencer en algún momento tu zona de confort? Básicamente. Estoy aquí tranquilo, no pasa nada, aquí quedemos. No necesito eso. Exactamente. ¿Qué podrías hacer? Ok, mira, ¿cómo vas a vencer este temor? Porque en realidad es un miedo, Gaby, porque es que nos da como miedo venir y dar el paso. O hacer algo nuevo. Exacto. No nos gustan mucho los cambios, tal vez, por ejemplo. Exactamente. Y es que tu entorno tal vez no va a estar listo para eso, pero ellos no importan y no es egoísmo. Es que importa cómo te sientes tú y cuánto vas a llegar a crecer. ¿Sí? Ok. ¿Qué puedes hacer? Uno, cambiar de perspectiva. ¿Qué significa esto? Ok. En lugar de ver que fue un error, que fue un fracaso, verlo como, oh, es una oportunidad porque voy a sentarme, voy a ver que hice mal y lo voy a transformar. Tenemos la capacidad como seres humanos, Gaby, de hacer eso. O sea, cambia de perspectiva, no lo veas solo malo, 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 porque de verdad la pasas mal. No, cambia de perspectiva. Ok, esto lo hice mal, voy a hacer esto para hacerlo mejor. Cambia de perspectiva, ¿de acuerdo? Acepta la imperfección, no somos seres perfectos, Gaby. Eso es mentira, tú no vas a hacer todo correctamente, es mentira. Acepta que eres ser humano y que si cometiste un error no pasa nada. Puedes en algún momento venir y, ok, cometí un error, la próxima vez intentaré no hacerlo. Bueno, acepta que eres imperfecto, sí, acéptalo, pero no vayas haciendo muchas imperfecciones en todo, sino que ves. O tomarlo de excusa también. Exactamente, cómo justificarte, no, o sea, soy imperfecto, cometí un error, pero voy a mejorar, ¿de acuerdo? Establece expectativas realistas, ok. En algún momento es complicado porque sí o sí nosotros los seres humanos siempre queremos que todo nos salga bien. Y eso es mentira, Gaby. Hay que ser realistas, ¿qué sí puedo llegar a hacer o qué no puedo llegar a hacer? O sea, yo puedo venir y decir, me encanta la medicina y quiero operar. ¿Es algo realista? No, me encanta la medicina, pero yo no lo puedo hacer. Sí, lo veo en televisión y me gusta cómo sale. Sí, exactamente, o sea, ser realista con uno mismo, conocerme, quién soy yo y qué sí puedo hacer. Ajá, cuáles son mis capacidades. Exactamente, o sea, hay cosas que tú no puedes hacer, entonces tienes que conocer inclusive qué tipo de inteligencia tienes. Yo no tengo la matemática, así que yo no hago nada con respecto a números, o sea, conocerte, saber cuáles son tus límites, ¿de acuerdo? Desafía los pensamientos catastróficos. ¿Qué sucede, Gaby? Cuando algo te sale mal, ya pones como todo me sale mal, o sea, pones la palabra todo. Ajá, lo titula en mi cerebro y ahí se queda. Exactamente, y saben qué es lo complicado cuando nos etiquetamos nosotros mismos. Si es difícil quitarte la etiqueta cuando alguien más te lo pone, imagínate cuando tú mismo te etiquetas. Todo lo hago mal, a mí todo me sale mal, todo. ¿Tú crees que te va a salir algo bien en algún momento? No, porque ya te etiquetaste tú mismo, entonces, por favor, cero etiquetas. Cero etiquetas, quita pensamientos catastróficos y pon pensamientos positivos. Voy a intentar hacerlo, yo lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí, ¿sí? No salió bien, pero puedo hacerlo mejor. Exactamente. Y puede sonar muy trillado y muy cliché, pero es algo que funciona. Exacto. Y por eso lo seguimos recomendando, ¿verdad? Exactamente, funciona. Y empieza por dar pequeños pasos, Gaby. O sea, haz un plan estratégico. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Ve despacio. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo. Ok, voy a hacer un currículum bien bonito. Primer paso. Segundo paso, voy a meterme a buscar. Ok. Tercer paso, los voy a mandar. Cuarto paso, voy a estar pendiente del teléfono. Quinto paso, cuando me llamen, yo voy a tener un ahorro para mis papeles, para los pasajes, para los Uber. O sea, paso a paso, paso a paso, si tú tienes miedo a dar ese paso. Ahora, por otras oportunidades, porque inclusive puede ser tu vida amorosa. Paso a paso, lo voy a conocer. Segundo, voy a intentar hablarle. Tercero, voy a tratar de estar relajada cuando hable con él. O sea, paso a paso, seamos realistas. ¿Por qué lo tenemos que hacer? O sea, no, tranquilos. Paso a paso, todo en la vida, diría Nerón, por ahí. Él, cuando iba a sus guerras, decía, por favor, despacio, porque tengo prisa. Y es un refrán que yo lo tomé para mí. Me encanta. Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué? Si tengo prisa, quiero que se haga rápido. No. ¿Por qué despacio? Porque él necesitaba que la armadura y todo fuera intacto. Porque un error iba a ser que él regresara y perdiera tiempo. Entonces, todo lo tienes que hacer paso a paso, pequeños pasos, pero bien acertado de que lo vas a hacer bien, porque no puedes perder tiempo. Sí, con dedicación. Exactamente. Y es que, Gaby, el único recurso en esta vida que no se te puede en algún momento venir y lo voy a retomar es el tiempo. El tiempo pasa y es un recurso que no se te regresa. Así que vete despacio, ¿sí? Despacio porque llevas prisa. Porque llevamos prisa. Exacto. ¿Qué pasa si no queremos tomar ninguna oportunidad? O sea, llegan, llegan, llegan. Pero de verdad, estoy tranquila con lo que tengo. De verdad, no lo necesito. ¿Estará bien eso? ¿Es válido? Es válido. O sea, nadie puede presionarte que tú quieras cambiar. El asunto es de que el tiempo pasa, Gaby. Y ya cuando llegas a una vida y te autoevalúas y ves que ya tienes, ¿qué te digo? 50, 60 años y no te autorealizaste como ser humano, es un poco frustrante. Y a veces, y en su mayoría de veces, físicamente ya no tenemos las mismas fuerzas que como cuando teníamos 20. Entonces, el autosabotaje acá está presente. Porque, aquí estoy bien, aquí me quedo. ¿Para qué? Aquí quedémonos. ¿Qué va a pasar cuando pasa el tiempo y te des cuenta de que otros superaron? Y no es porque te compares, sino que otros superaron y tú. Pero si estás bien, hay que evaluar el autoestima. Que hay una autoestima baja, que en algún momento es tan baja que prefiero quedarme ahí. Ahí me quedo y no pasa nada. Entonces, sí hay que evaluar en algún momento. ¿Por qué? Porque la vida está llena de oportunidades hermosas y tú no puedes dejar que la vida se te pase como agua entre los dedos sin hacer nada por amor a ti. Muy bien. Y alguna conclusión que nos quieras dejar, motivación más bien para tomar ese 2024, esas oportunidades que probablemente perdimos de por vida antes. Pero que nos dejaron de elección, bueno, a partir de ahora seré más responsable con mis oportunidades. ¿Algo que nos quieras dejar? La escritura es muy importante para nosotros. En algún momento ponemos como la barrera, lo que tú mencionabas, ponemos la barrera. Yo dejo tareas y escribe y es como que no, no puedo, de verdad, no tengo tiempo, no puedo. Y es una herramienta maravillosa, Gaby, para poder externar lo que sientes. Entonces, ¿por qué no tomas una hoja y ves qué oportunidades he dejado ir, cuáles quiero alcanzar? Y ponte en medio de ambas hojas y ve la edad que tienes y piensa, en realidad, quiero que siga pasando esto o me voy a atrever a hacer esto, ¿sí? Hazlo, autoevalúate. Y quiero dejarte esta frase que me encantó. Y cuando estaba cayendo, abrí mis alas y aprendí a volar. En algún momento podamos sentir que no hay oportunidades, que nos está yendo muy mal, pero cuando vamos cayendo, es hora de abrir las alas y empezar a volar. ¡Vuela! ¡Vuela! No tengas miedo a volar. Vienen muchas cosas lindas para ti, pero tienes que estar perceptivo a eso. Si tú cambias, todo el ambiente va a cambiar. Extiende tus alas y vuela. Este 2024, que vengan muchas oportunidades lindas para ti. Gracias, Lidia. Y esperamos que puedan tomar este consejo también, que le digamos adiós al confort este año, al miedo. Y bueno, recordemos que si tenemos oportunidades es porque estamos vivos, y si estamos vivos es porque Dios así lo ha permitido y tiene un propósito para nosotros. Gracias, Lidia, por acompañarnos hoy en Sin Rodeos. Hasta pronto. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Será una próxima. Qué alegre que estuvieron en este espacio juvenil Sin Rodeos Unido en Radio Guatemala para hablar sobre las nuevas oportunidades. Espero que a partir de hoy se animen a tomar una buena oportunidad, que es tomar nuevas oportunidades. Recuerden algo base que dijo la psicóloga en esta ocasión. Siempre vamos a tener un diálogo negativo y un diálogo positivo. La pregunta es a cuál le vamos a prestar atención. Nos encontramos en una próxima.